Gratificará la evolución del llavero gris marca Legacy y boleadoras miniatura con diferentes llaves y un control de alarma negro. Extraviados en calle San Juan al 1200 entre Dinkelden y Estrada. Llamar al 358 6541 389. Se llama negro. Se extravió el 31 de agosto. Ofrezco 70.000 pesos de recompensa. Está bajo tratamiento médico 358 4833 906. Gratificamos devolución de perra castrada Border Collie. Responde al nombre de Pampa. Se extravió en zona rural Holber. Comunicarse al 358 4841 738. Impedio. Impedio.